¿De qué se trata? Sí, Sofí, ¿cómo andás? Sí, mira, el nuevo ciclo es de tres conferencias, de tres conversatorios y conferencias, conferencias, perdón, sobre juventudes, sobre sexualidades, lo llamamos Juventud, Pequeño Tesoro, Tesoro Olvidado. Va a estar a cargo la primera charla de la Magister Rosana Ferreira y empieza este sábado a las 19 horas acá en la Fundación Universitaria Carlos Paz. ¿Cómo surgió esta idea? Mirá, es un combo, digamos, de apoyo que estamos haciendo, sosteniendo más que nada a toda la juventud. Ante las nuevas situaciones, ¿viste?, que han aparecido de tantas confusiones que hay, de tantos libertinajes, muchas cosas que tienen que ver con la sexualidad, bueno, creímos conveniente empezar a dar mayores informaciones, por lo menos discusiones y charlas y conversatorios entre la juventud y las personas que supuestamente saben bastante del tema. ¿A qué más destinado? Y sobre todo a los jóvenes, pero también a los adultos, ¿no? O sea, para que de alguna manera volvamos a mancomunar esa información no solamente en pequeños grupos jóvenes, sino también entre los mismos adultos también, y que haya una idea y vuelta de la reflexión. ¿Esto es organizado por la Fundación? Sí, como siempre lo organizamos con la Fundación Universitaria Carlos Paz, los ciclos se van a dar acá, en Quilmes 89, como siempre, y bueno, los esperamos. ¿La entrada es gratuita? Sí, por supuesto, la entrada es gratuita y libre. Bueno, recordemos que vienen también de otros ciclos sobre derechos humanos y ahora juventudes. ¿Esto se debe al éxito que tuvieron anteriormente? Sí, vos sabés que ha sido una buena aceptación que ha tenido la sociedad este tipo de ciclos. Entonces, aprovecho para decirte que también acá Jóvenes Transformando van a dar un foro, van a hacer un foro político sobre política económica, ambiental, exterior, etcétera. Y bueno, la verdad que estamos trabajando junto con las juventudes, que es lo que más nos interesa, entre tantas otras, y sí, hemos tenido una buena aceptación. Comienza este sábado a las 19 horas, acá en la Fundación Universitaria Carlos Paz, Quilmes 89, la entrada libre y gratuita.